Hola a todos, soy Joe Prinsen y seguimos aquí con nuestra amiga Cali Ope Burgues que está aprendiendo la habilidad de manitas ya que tiene el día libre y es demasiado tarde para llamar a nadie y como se ha despertado hace poco, aunque ahora la mandaré a dormir otra vez para que esté con energías por la mañana y así poder quedar con Ethan porque como ya sabéis en el capítulo anterior dejé a Dave porque había encontrado a Ethan el cual se coló en la fiesta, no lo invité, estuve mirando y bueno, resulta que es más compatible con Cali Ope que Dave así que vamos a intentarlo con Ethan, a ver que tal sale pero claro, el problema es que aquí nuestro querido Ethan, el cabronazo se está haciendo difícil lo que significa que nos va a costar un poquito más de lo que esperábamos salir con él es que bueno, de momento la voy a mandar a dormir, la voy a hacer tomarse unos cereales yo quiero cereales, soy la mujer de los cereales y bueno, veamos que tal, ah sí, he construido un invernadero y he plantado aquí tres manzanitos aún no hay nada plantado dentro porque necesito dinero para comprar macetas ya que si no no me va a dejar meterlo dentro y bueno, cuando tenga un poco de dinero y eso pues pondré macetitas e iré plantando todo lo que tengo en el inventario poquito a poco y por ejemplo las manzanas por venir a que vayan mejorando y eso las iré vendiendo y en fin, no mucho más, no ha ocurrido prácticamente nada específico, o sea, especial le he pagado las facturas, el del periódico se ha cabreado conmigo porque tenía un montón de un montón de periódicos viejos ahí tirados de cualquier manera vamos a charlar primero con Andrews y luego vamos a llamar así invitar a casa a ver si quiere, esperemos que sí después de haberse colado en nuestra fiesta con toda la cara del mundo luego que no quiera venir a casa me parecerá muy fuerte pero bueno, él sí está haciendo el difícil o sea, evidentemente fue el primero que dijo, oye, me interesa bastante no sé qué coño es esto semilla poco común desconocida, he encontrado dos o tres de esas semilla lechuga, genial estoy recogiendo semillas porque, bueno, eso va muy bien con la habilidad la única que yo creo que es la única habilidad buena que tiene la pobre que es cocina así que le estoy haciendo que recoja semillitas y eso para que las vaya plantando después porque la jardinería va muy bien, muy bien con la cocina, además somos unos ladrones, somos unos ratas y no quiero ya, me hayas levantado así que que haga eso que cuide del jardín eso es eso es muy bien que haga la cama muy bien vas a llamar a andrius primero porque el muy plasta no quiere bueno, voy primero al baño llámale y te vas a duchar quiero invitar a ¿dónde está? ¿Izan? claro, en un rato estaré allí guay pues vamos a ir a hacer esas cosas luchas saluda, saluda no te vayas no vas a besar a andrius invita a entrar ¡invítele a entrar! ¿tú qué? ¡buy! ya tiene ganas de marcha la pobreja la tenemos ahí con ganas ¿entra? muy bien, muy bien decía que le había surgido algo pero al final lúchate vamos, lúchate rápido y luego ¡hala! a usar el ordenador al menos que lo use alguien le voy a hacer nada de protección porque a ver si me deja porque la última vez que lo intenté me dijo que era la fata de la chica deja de jugar a mí a ver si la que estaba jugando pero estoy jugando ¿qué se está jugando? a ver si ¿qué se está jugando? bueno, algo de... de Skit si que y ¿Qué música más romántica? ¿Qué? Tranquilo, que es un mirado malo. ¿Qué? 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 La verdad es que es bastante pliacho también. ¿Qué coño hace? Ay, sí, vamos a pedirle... ¡Chadula! ¡Chadula! ¡Coño, levántate! ¡Levanta! ¡Ah! ¡Ah! Esto es un bug cojonudo, eh. ¿Quieres quedarse a dormir? No creo que quieras, pero bueno, vamos a intentarlo, porque está cansado. ¡Vamos! ¡Vamos, Caliope! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! Parece que se quiere. Bueno, parece que por fin se me ha bugeado el juego, no puedo creer que se me haya bugeado un poco. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Ahora está saliendo con otra? Dime que rompo con mi chico Qué putilla No, 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 no. ¿Aww? ¿Qué es el arco? ¿Ahora a dar por culo o parrilla? ¡Ay! Voy a proponerle ser pareja, ¿sabes? Le dan a dar por cura a la juanilla esa. Sí, he dicho que sí. ¡Y que le den por culo a la juanilla! Está enemistada con... ¿Quién es...? ¡Ah, claro! Esta es la... Esta es la... Esta es la nubia esa que tenía ahí. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Vale, deja que venga Esta vez no he querido esperar porque luego se ponen muy tontos Y mira lo que ha pasado por esperar Dejarle un poco de tiempo para que Para que se relaje un poco Para que el otro no... Osea, para que me deje acercarme y todo el rollo Porque acababa de romper con Levi Se había puesto en... Había empezado a salir con una... Guarrilla Asquerosa Me va a decir un vanguacho en esta Pero se le van a dar joder Ay, dejate a la puta música, por favor Todos son iguales con la música Deja que duerma Y tú vete a comer exactamente No, tortitas no ¿Qué te tengo dicho de la...? Tú cereales Y un jugo Ajá Vale, pues que coma eso Luego ve al baño Usa Y a este le vas a mejorar la auto limpieza Para que luego no se queje Luego vas a limpiar todos los platos Todos Y bueno Cuando termine y eso Bueno... A ver... He vuelto porque quiero que veáis esta oportunidad Es que es buenísima Yo lo voy a intentar pero... Pero solo por hacer la gracia Ya que me parece increíble Osea... River Macri... No se lleva bien con la tecnología moderna Pina que uno no puede fiarse en los aparatos Y que se estropean A menudo Charla con River Macriels Y dale el argumento convincente Para que aprecie la grandeza de la tecnología moderna Nosotros somos tecnófobos Nos da miedo la tecnología No nos gusta la tecnología ¿Cómo vamos a convencer a alguien De que le gusten las tecnologías? A nosotros no nos gusta Pero como... Le pone a dar dinero Y una mejor relación Vamos a aceptar Solo para ver... Ay, por favor, que risa Lo voy a dejar que termine Y vuelvo Bueno, a ver... Esto ya está mejor Le voy a poner a que... Hagan sus cosillas Y luego ya le voy a... Voy a pedirle a este... Que... Que se venga a vivir con nosotros Convenzarte que la tengo aquí En serio, no me lo puedo creer Voy a dejar que ellos hablen Van a ir a... Un poco de marcha Para que... Coño, ¿dónde va? Ah vale Se supone que Dunia que está Ah vale Ah vale Ah vale Ah vale Ah vale Lento va hoy. A ver, que llamen. Ah vale, ni siquiera pasa de mal. Ah, que estará en un bar. Guay. Eh, esta no es mi enemiga. Ah no, es Molly Friends. Venga hombre, que la traducción no está tan mal. No sé cómo va a convencerla, te lo juro. Ah bueno, pues manda dinero. Que es lo importante. Ay que lento va. A ver, dame un segundo. Bueno ya estoy aquí, parece que el juego va un poco mejor. Eh, no sé a dónde coño vas. No quiero que te eches una fiesta. De hecho, he encontrado mi primera gema. Así que voy a intentar encontrar la tienda de Grixides. Si es que está. Wow, wow, wow. ¿Qué pasa aquí? Si la encuentro, claro está. No sé si voy a encontrarla. Yo juraría que sí puse la tienda de Grixides. No sé si voy a encontrarla pero no sé dónde. No sé si voy a encontrarla pero no sé si se ve dónde. Aquí está. Además hay dos. Pues quiero visitarla. Antes de volver a casa. Voy a ir para allá No sé por qué me va tan lento Si normalmente me va bastante bien Así que lo voy a reiniciar ahora Porque esto no es nada ¿Diamante? Estalla de esmeralda Oh, qué lento Vamos a comprar objetos ¿Ese tío es un hombre lobo? Sí, creo que sí A ver, vamos a vender eso Porque necesitamos dinero Estamos pobres Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, añadir Y añadir Y consignar objetos Vamos a ver qué hay Aunque no creo que haya gran cosa Mira, tenemos esa ciencia de magia Para convertirnos en brujos Pero no queremos ser brujos Nosotros somos humanitos normales Y así nos vamos a quedar Aunque me tiento la obesidad líquida Para ir a la tía esa A la tía esa y lanzárselo A la tía esa y lanzárselo Pero... Bueno, de momento no Vas a ir A trabajar Y cuando llegue a casa No Cuando llegue a casa nos vemos Hola a todos Estoy aquí O sea, todavía no hemos salido del trabajo Pero ha salido una oportunidad Bastante interesante La banda Ha vuelto del robo Que ha tenido éxito No obstante El botín es inmenso Y no es suficiente Cástrofe para contarlos Informar al día Te han pedido educadamente Que te quedes hasta tarde Para ayudar a contar el botín La banda agradecerá todo el dinero ¿Te deberías decir que no? Le voy a decir que sí Y además Seguramente al salir Nos... Nos van a... O sea, nos van a ascender Así que ya estaremos en el nivel 4 4 de 10 Y seamos casi 10 capítulos Bueno, ya estamos aquí Hola a todos Y yo, Príncian Y voy a llamar... Bueno He estado plantando algunas cosas en casa Le he dejado para que Que trabaje Y eso Ya visteis que subí de nivel O sea, que ascendí Y bueno Está muy estresada la pobre Así que le voy a pedir una cita A Izan para A ver si... A ver si puedo Porque no sé si me va a dejar Ayuntamiento Comisaría de policía Biblioteca Pequeño ministro Teatro A ver si podemos ir al cine Aunque no estoy segura Porque es realmente tarde No creo que... Ni siquiera... No creo que él quiera Sí Entonces nada En fin Vamos a ir a... Vamos a volver a casa Y entretenernos un poco Con cualquier cosa Cualquier cosa vale Vamos a darnos una ducha Y todo eso Bueno, estamos en una ducha Entonces nada Voy a dejar que lea un poco Que baile Y bueno La verdad es que Por fin hemos conseguido Una pareja más estable Así que en el próximo capítulo Lo más seguro es que le pida Que venga a vivir Por fin Aquí conmigo De verdad Ya esta vez No es mentira Es verdad que O sea No lo digo en plan de Uy, a lo mejor A lo mejor no De verdad Voy a pedirle que Venga a vivir conmigo De una vez Bien Como se mueve Uh, uh En fin A ver ¿Comenal algo? Bueno Cereales Estoy soñada con darle cereales Y bueno Mirad He aumentado El He aumentado El Invernadero Ya le he puesto Algunas cositas Así que En fin Ya puedo ir Planando cosas Y consiguiendo Más infantería Y eso Pues bueno Y creo que Lo vamos a dejar aquí Creo que este Capítulo Va a quedar un poco Más corto Y no es De los más interesantes Que ha pasado Pero bueno Ya Ya pasarán más cosas De momento Eso está bien Conseguí más dinero Porque a un camión Se le cae un poco De yetes O como así Venga Vamos Ánimo Y es una llena Ay Se lo van a comer Mis manzanos Menos mal Que acabo de recogerlos En fin Lo vamos a dejar aquí Nos vemos La próxima edición De Prince Que juega Con Radio Pepp Que es A los Sims 3 Adiós